Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Alperín, particularmente lo que son mis series actuales, están denominadas jazz visual, las razones que trabajo con música y a diferencia de la mayoría de los artistas que trabajamos con música también, tengo una característica muy particular que tengo una sinestesia, algo que comparto con uno de mis héroes de la pintura que es Kandinsky y que me permite incorporar ciertas formas y sensación de colores a través de la música. Entonces, mi arte tiene mucho que ver con lo que yo hago, a lo cual le adoso lo que la música también me produce. Lo que trabajo mucho son las formas y los colores, ahí es donde se nota la sinestesia porque el proceso que me genera la música en el cerebro hace que yo reaccione con formas que le dan mucho movimiento a la obra. Es como que algo que todo el mundo siempre me dice es que la obra tiene mucho ritmo, tiene cadencia, tiene movimientos y esos movimientos provienen particularmente de la música y como se explayan sobre la tela, no necesariamente en forma de objetos musicales, sino simplemente como líneas, formas, colores que inducen a pensar en términos de movimiento, ritmo y de un ambiente muy musical. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si querés saber más de mí, dé la nota en Revista Inicial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.